Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va tu inglés? Más o menos. Más o menos. Bueno, more or less. Vamos a verlo. Pero fíjate, vamos a ponerte a prueba con unas cuantas palabras. La primera de ellas es, ¿cómo se dice radical en inglés? Se escribe exactamente igual, pero se dice un poco distinto. Entonces estamos ahí en la lucha. En la lucha, Arnaldo. Muy bien. Vamos con la primera palabra. ¿Estás preparado? Sí. Listo. ¿Cómo? Listo. 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 ¿Cómo que me decías saldero? Buah, buah. Buah, buah. Lo he dicho también que no he entendido. Si es que aquí en Aragón sabemos más inmediatamente que nos parece. ¡Hombre! Radical. Radical. A ver, prueba otra, prueba otra. Rari. Rari. Radical. Radical, bueno. Radical. Eso es en español, en inglés. Lo dijiste en venezolano, que está bien, pero hay que hacerlo en americano. Muchacho, mijo, mijo, mijo. Cuando el niño tiene un día que dice, no quiere comer, tiene almercal, está un poco rarico. Está un poco rarico. ¿Rarico? ¿Rarico? ¿Rarico o radical? Radical, a ver. Radical. ¿Rarico? Radical. ¿Rari? ¿Rarico? Dice radical. Venga, eh. Radical. Radical, a ver. Radical. 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 ¡Berico! Radical. All right. Radical. Radical. Es una canción que has oído un montón de veces. Venga, va, va. Te la voy a poner en el... Oye, yo no soy mucho de música de ala de ahora, eh. Eso, guau. Si estás de... De la de mis años, sí, pero de estar... Estás de hace mucho. Está, la has oído un montón de veces. It's raining men. Aleluya. It's raining men. Aleluya. No, no, no. No, 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 no. I see a cake, I see a cake, I see a cake, I see a cake. El chiste. Te vamos a contar lo que dice, lo que dice la letra. Dice... It's raining men. Aleluya. ¿Es un hombre real? No, están lloviendo... ¿Están lloviendo hombres? Aleluya. 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 ¿Están lloviendo hombres? Amén. 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 Voy a salir fuera a correr y me voy a poner... Absolutamente empapada. Absolutamente empapada. It's raining men. Aleluya. It's raining men. Muchas gracias, Pilar. Thank you very much. Gracias a vosotros. Gracias. See you later.